amigos qué tal cómo están soy el profesor rex y les saludo con mucho gusto en este vídeo estaremos hablando de las nuevas revelaciones que nos ha hecho mattel en la línea yuraxi world específicamente en la jamón collection y para esta ocasión nos dan tres grandes revelaciones de momentos importantes en la película de yuraxi park como número uno tenemos al hermosísimo set del doctor alan gran con el raptor hembra y esto en verdad está padrísimo porque incluye accesorios realmente bellos ya anteriormente nos habían dado un set similar en la línea legacy dino rivals pero en esta ocasión jamón collection nos da figuras con mejores detalles mejores acabados de pintura y mejores accesorios entonces es la primera vez que jamón colección nos da un set con un humano y un raptor sin considerar al set de la comic con esperemos que para los coleccionistas sea de su agrado ya que esta figura o al menos este set si nos da altas expectativas a todos los coleccionistas también es importante mencionar que el doctor alan gran en esta ocasión es el mismo molde pareciera ser con colores diferentes nos están dando el atuendo que el doctor portaba justo en la película de yuraxi park 3 así como la envoltura o el empaque hace referencia a la película de yuraxi park 3 también en esta ocasión nos dan al raptor macho lo cual se me hace completamente interesante porque ya tendríamos a la pareja para recrear excelentes escenas realmente amigos esta revelación está genial está excelente en serio tiene altas expectativas yo espero que sí que las cumpla porque los estamos esperando ansiosamente por último se nos ha revelado también al personaje de robert muldon y en realidad amigos está increíble este molde es mejorado aunque ya anteriormente tenemos a robert muldon en las versiones legacy en esta ocasión nos están dando un molde con mejores articulaciones mejores acabados de pintura por lo tanto yo espero que en realidad sean pues básicamente aceptado por la comunidad del coleccionismo amigos ya que son figuras que están prometiendo mucho y hasta aquí amigos hasta aquí este pequeño vídeo muy corto muy corto la verdad pero no teníamos que dejar pasar esta oportunidad de poder comentarles a ustedes las nuevas revelaciones que mattel ha hecho en esta línea pero al menos ya tenemos el anuncio de estas figuras que sin duda alguna ya sabíamos que iban a venir pero ahora nos están dando cómo van a ser en realidad cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo blog chao i